¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Hoy día, hoy día especial, hoy día muy especial, estamos de fiesta, estamos de fiesta con Jesús. ¿Por qué? Porque es el dulce nombre de María. ¿Quién no se llama María? Hasta los varones tienen puesto a José María. Ese dulce nombre de María de la Mamita Virgen, que hoy día sea un día de reconocerla como nuestra madre. Jesús la dejó, que nos ayuda, que nos comprende. Que la voz de Caná hizo apurar a Jesús en su milagro. Y lo va a hacer también por ti y por mí. Así que todas las Marías, yo tengo dos Marías. María Trinidad, la hija mayor y María Magdalena, la hija menor. Así que muchas Marías que están por ahí. Esa hermana maravillosa, María Eugenia, que comparte la vida conmigo hoy día. También y tantas, tantas, tantas Marías. Todos tenemos por acordarse, llamarla para saludarla. Si puedo ir, abrazarle y decirle que la quiere mucho, ¿ya? Y que tu oración y tu Eucaristía de hoy día va a ser por ella. Ese es el mejor regalo. No, no puedo ir porque no tengo nada, no, no tengo plata, no tengo que llevarle. Es tu presencia, tu amor que le vas a entregar, tu sonrisa. Y lo principal, la oración. Así que hermano querido, felicidades a todas las Marías. Especialmente a esas tres Marías. María Trinidad, María Magdalena y María Eugenia. Y en ellas un abrazo grande y hoy día, todo el día, mi oración por ustedes. Y veamos, vamos a ver una parte de la mamita virgen ahí en Lucas, para que veamos cómo ese dulce nombre María podamos ser nosotros también un ejemplo. Ella es mi ejemplo de vida. Y dice en Lucas 1, el encuentro de María con Isabel. Y entró María en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en sus senos. Palabra de Dios. El niño saltó. Juan, Isabel estaba esperando, por eso mamita virgen la fue a ver, fue a cuidarla. Ya la encuentro, ella ya llevaba a Jesús dentro. Entonces, calcula ese primer encuentro de Jesús con ese niño que está en los dos, ahí en el viento de esa madre. Lo reconoce y salta de gozo. Dicen que es el primer carismático. San Juan, que salta de gozo al encuentro de Jesús. Y ese salto de gozo tienes que hacerlo tú también y yo también. Cuando nos encontramos con Jesús, no hay mayor alegría, no hay mayor gozo que hay que transmitirlo. Y cómo lo transmitimos, llevando también ese mensaje. Como Jesús, la mamita virgen, llevó a Jesús ahí al encuentro con Isabel y Juan. Tú también, cuando vayas y salgas, tu vida, tu entrega, tu sonrisa, tu palabra, tiene que ser esa entrega de Jesús. Esas palabras de paz, de amor y de unidad que hoy tanto, tanto lo necesitan. Se derrama, ya se derrama, se derrama el Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu de Dios. Estamos reunidos en tu nombre, estamos reunidos en tu nombre, mándanos el Espíritu de amor, mándanos el Espíritu de amor, mándanos el Espíritu de amor. Para alabarte y bendecirte, necesitamos de tu Espíritu, Señor. Para alabarte y bendecirte, necesitamos de tu Espíritu, Señor. Manda fuego, Señor, yo siento un fuego que me está quemando. Manda fuego, Señor, el Espíritu me está llenando. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. Estamos reunidos en tu nombre, estamos reunidos en tu nombre. Ven, 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 Espíritu de Dios. Derrama el fuego, derrama el fuego, derrama el fuego en nuestro corazón. Derrama el fuego, derrama el fuego, derrama el fuego en nuestro corazón. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, yo siento un fuego que me está quemando. Manda fuego, Señor, el Espíritu me está llenando. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. Estamos reunidos en tu nombre Estamos reunidos en tu nombre Llénanos de tu Espíritu, Señor Llénanos de tu Espíritu, Señor Llénanos de tu Espíritu, Señor Se siente el fuego, se siente el fuego Se siente el fuego de tu Espíritu de amor Se siente el fuego, se siente el fuego Se siente el fuego de tu Espíritu de amor Manda fuego, Señor Manda fuego, Señor Que nos llene de tu amor Manda fuego, Señor Manda fuego, Señor Se derrama ya, se derrama, se derrama el Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu de Dios Ven, 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 ven